hola amigos hoy empezamos la fase final de megaman 10 camcom 80 grids presentan estoy en casa te encuentras bien robot no creo, tengo un ajibre y se desmaya ¡pum! ¡oh no! ¡roll! pienso que aquello con la enfermedad llamada Robo Elsa de lo que puedo mencionar, este virus solo afecta a los robots necesitan ser cuidadosos año 20XX nada de verdad Robo Elsa está causando caos en el mundo y los robots están mal funcionando muchas personas encontraron la imposibilidad de completar cada vez sin la ayuda de sus ayudantes robots y sin una asistencia a robot ninguno puede encontrar la cura indicada un mes siguiendo de la enfermedad la situación empeora los robots infectados se volvieron directos y intentaron tomar el mundo ¡Auxilio! uno de esos robots infectados se enloqueció y robó mi máquina y me la código ¡Auxilio! 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 C ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Megaman 10! ¡La batalla final contra Willy ha comenzado! ¡Ah! ¡Dalagans! ¡Gracias! 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 ¡Mande! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Eso me atrasó! Ya cortamos algo Y ahora vamos a Y esa vida acá toda la zona ¿Cómo se lo que te hable a hostal? por ahora, todo de línea curva ándale, la batalla final contra Willy ah, es un robot ah, choose fight oh, eso no salió ay, no salió ahora sí tómala oops eso es mi ganión tómala papá, que casi lo acabo, casi lo acabo lo logré lo logré ahora doctor Willy tiene su fiebre la trampa es el virus rovesa también yo soy humano no un robot tiene que llevarte a un hospital un poco de días pues no no oh no Willy ha desaparecido oh, qué es esto mmm qué es para colar dos robots no 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 Nitro Man y 80 Soran Man Y acabamos fácilmente amigos No es que la cena estaba muy larguísima No es que la cena estaba muy larga No es que la cena estaba muy larga No es que la cena estaba muy larga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya acabamos el juego de Mega Man X. Próximamente Mega Man XI y Borderlands have some collection. Vamos a ver en los gameplays tutoriales si hay modo historia del juego. Muy bien amigos, ya acabamos a todos, no olviden de pulgar arriba, compartir y también, bueno, aún no terminamos amigos. Muy bien amigos, espero que os haya gustado el video. No olviden de pulgar arriba, compartirlo, suscribirse si es la primera vez que ves mis videos. Y si están suscritos, activen la campanita de notificaciones. Como siempre amigos, soy Ángel Nel, con su set de estudios. Hasta entonces, amigos y amigas de la Vigilina Nel.